Por supuesto que la primera sensación es de alegría, estamos realmente muy contentos por el lanzamiento de esta revista científica, fundamentalmente porque es una necesidad que tenemos desde hace mucho tiempo, un compromiso que hemos asumido para llevar adelante y de alguna manera lo hemos concretado y hoy vamos a hacer el lanzamiento oficial de la revista. ¿Qué característica tiene esta revista en cuanto al proceso de cómo se ha dado este primer número y la idea general? Dentro de los planes de mejoras de las acreditaciones nos propusimos llevar adelante una revista que fuera, tampoco podíamos pensar en una revista papel por los costos que tiene una revista papel y porque en realidad hoy en día en el mundo científico se maneja mucho la investigación y los resultados se manejan a nivel online y por lo tanto el objetivo era que pudiéramos acceder a brindar a la comunidad científica una revista de estas características. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!